La división de Ejército 3 cumplirá en pocos días su octagésimo quinto aniversario. Nosotros, considerándonos y arrogándonos ser herederos de los valores y virtudes del primero y el mejor de nuestros jefes, de General Artigas, enfrentamos a diario los desafíos que nos impone el cumplimiento del servicio con responsabilidad y profesionalismo. Y hoy, gracias al sacrificio, a la abnegación y a la notable iniciativa de todos los integrantes de la división, personal superior y personal subeterno, a quienes, en el comienzo de mis palabras, quiero reconocer públicamente y a la vez manifestarles el inmenso orgullo y honor de ser su comandante. El largo trajinar de nuestra división, jalonado por su fecha de creación, por los cuarteles que ocupó y por las organizaciones que ha ido adoptando a partir del tiempo o a través del tiempo, ya en parte fue mencionado en el saludo del señor comandante, lo cual me exime de nombrarlo nuevamente. Pero no me releva el deber de señalar que todos estos hitos, junto a las ricas tradiciones de cada una de nuestras unidades y grandes unidades, ha forjado un especial espíritu en los soldados del norte del país, que cumplen con la misión principal y las misiones subsidiarias del ejército, sin ospavientos ni claudicaciones, siempre orientados en el desinterés y un fervoroso sentimiento y deseo de buen servir a su ejército, a cada una de sus comunidades y en definitiva a la Nación. Entre las muchas tareas que realizamos, debo destacar la ejecución de la Operación Frontera Segura, que dado lo extenso de nuestra zona de operaciones, nos exige un esfuerzo muy demandante y también nos ha permitido coordinar e interactuar con otras instituciones y agencias del Estado, como es la Policía Nacional, Fiscalía, Dirección de Aduanas, entre otras. La participación en las misiones operativas de paz, como parte de la política exterior del Estado. La colaboración con la seguridad pública, a través de la vigilancia exterior del Centro Carcelario Cerro Carancho. La fluida, natural, relación de apoyo mutuo con los gobiernos departamentales de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú y Río Negro, donde cada una de las unidades militares ocupa un lugar importante dentro de cada departamento que se vuelve fundamental a la hora de ejecutar las operaciones de emergencia. También destaco la loable actuación de nuestros centros de rehabilitación ecuestre, procurando mejorar la calidad de vida de ciudadanos que muchos lo precisan. En síntesis, innumerables apoyos a instituciones públicas y privadas, poniendo a disposición nuestros medios materiales y fundamentalmente nuestra mayor riqueza que nuestro personal. Hombres y mujeres de provecho. Todo lo que redunda en lo que reza nuestro lema. Ejército Nacional, la fuerza de todos. La característica geográfica de nuestra zona de acción nos ha permitido, a través del tiempo, estrechar lazos de amistad, camaradería y confianza mutua con los ejércitos y pueblos hermanos de Argentina y de Brasil. Muestra de ello es la presencia de muy distinguidos oficiales provenientes de esos países. Entonces, estamos absolutamente convencidos que debido a la historia que tenemos en común y a los valores militares que compartimos, en caso de ser necesario y en forma combinada, podremos afrontar los desafíos que afecten a cada uno de nuestros países o a nuestros países de la misma forma. En este día de celebración, quiero saludar a todos los efectivos de la visión de Ejército 3, a los que prestan servicios dignamente en territorio nacional y también a los que nos enorgullecen con su actuación en las misiones cooperativas de paz. Saludo a todo nuestro personal en situación de retiro, con una misión especial al acabo de Galván y al soltado Conde que han sido reconocidos y despedidos en esta ceremonia. Nosotros, o ellos saben, que esta es, fue y será su casa. Y a nosotros nos congratula y nos llena de confianza saber también que en caso de ser necesario estarán en primera fila y ocupando los mayores lugares de riesgo para cumplir con su deber, como buenos soldados que fueron y siempre serán. Ya finalizando, solo me resta agradecer al señor Comandante Jefe del Ejército por la libertad y confianza para el ejercicio de este Comando Dicionario. A mis subordinados, por su esfuerzo, por su capacidad e inteligencia para afrontar los problemas diarios de venidos del servicio y fundamentalmente por su lealtad. Agradezco a todos los que nos antecedieron, a los que están entre nosotros y a los que nos miran y guían desde lo alto, por legarnos un estrecho y honroso sendero que tratamos de transitarlo todos los días como forma de emularlos con nuestras acciones. Agradezco también a nuestras familias por el apoyo y comprensión. Y desde luego, les agradezco a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, por engalanar nuestro cuartel con su presencia y darle el mejor marco posible a esta ceremonia militar. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir cumpliendo con nuestra doble misión de ser nexos y embajadores con nuestros países hermanos y a la vez celosos custodias de las fronteras norte o al norte del Río Negro. Ya finalizando, hago votos para que el futuro nos encuentre a todos los orientales fuertes y unidos para enfrentar los desafíos venideros. Y, prememorando o haciendo mía las palabras de General Artigas, que nada sea capaz de contrariar nuestra unión y solo viva entre nosotros una gran familia de hermanos. ¡Viva el Ejército Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Patria! ¡Viva!